Hola que tal nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos así terminó el equipo Red Bull Racing con la racha de campeonatos mundiales del equipo Mercedes Benz de Fórmula 1 y bueno, como sabemos es el quinto mundial de constructores para la marca de alimentación austriaca especialista en bebidas energéticas que rompe la mayor racha triunfal de la existencia del campeonato de constructores en la Fórmula 1 y bueno, sin más que decir, hablemos un poco de aquello bueno, nada menos que 8 campeonatos consecutivos de constructores logró el equipo Mercedes en una racha nunca vista la Fórmula 1 que se extendió entre los años 2014 y 2021 o justo con la llegada de un no reglamento técnico radical que incluía el comienzo de la era híbrida en la máxima categoría del automovilismo mundial y bueno, como todo lo que empieza debe terminar parecía que Mercedes cada año tenía más dificultades para revalidar sus campeonatos mezclado con temporada de auténtico pase y bueno, al final tuvo que ser la misma llave que le dio los campeonatos quienes se los quitase un no reglamento técnico que obligó a diseñar los coches desde cero terminó con la supremacía del equipo Mercedes toda una temporada detrás tanto del equipo Red Bull Racing como de Scudri y Ferrari y bueno, y pocos eran los que postaban a principio de año que el equipo Red Bull Racing terminaría arrasando porque en la competencia inaugural tuvo un desenlace con los dos coches del equipo de las bebidas energéticas sin vela vender a cuadros con problemas de fiabilidad como el que tuvo también en Australia la tercera competencia de este año el neandes Max Verstappen y bueno, pero sin estos dos traspíes la temporada del equipo domiciliado Milton 15 especialmente del holandés Max Verstappen fue brillante, terminó todas las competencias con las que sumó un total de 13 triunfos un segundo lugar, un tercer puesto y dos séptimas plazas como peor resultado y bueno, aparte de las 13 victorias del piloto neandés oriundo de Heysel, Bélgica también hay que sumar las dos victorias conseguidas por Checo Pérez en los grandes premios de Mónaco y Singapur y bueno, 15 victorias y 19 de 19 posibles triunfos que hacen imposible que esto tuviera un resultado distinto al título para el equipo con cuartel general domiciliado Milton 15 y bueno, el coche de Scudri y Ferrari que parecía que iba a luchar ambos campeonatos se fue desinflando a medida que avanzaba el año, teniendo errores de todas las clases posibles incluyendo la estrategia así como pilotaje y también en el desarrollo porque no solamente pudo seguir el ritmo del equipo Red Bull Racing sino que también permitió que Mercedes-Benz que continúa sin poder ganar una competencia este año se subió las barbas y bueno, como sabemos, el triunfo, la victoria del equipo Red Bull Racing el quinto desde que en el año 1005 el equipo Jaguar se transformase en Red Bull Racing no pudo llegar en un momento más emotivo porque el sábado se conoció el fallecimiento de Dietrich Matesich fundador de esta firma de bebidas energéticas austriaca o sea Red Bull y fanático de la Fórmula 1 máximo instigador de la creación del equipo y su multimillonaria inversión para convertirlo en campeón y bueno, fin de semana lleno de emociones para el equipo con cuartel general domiciliado Milton 15 y para su dirigente que llegaron al proyecto en su inicio junto a Matesich aparte de Gilman Marco, Christian Horner y Adrian Newey tres pilares que fueron fundamentales especialmente el caso del diseñador que aprovechó el nuevo reglamento logró derrotar a Mercedes-Benz y bueno 344 participaciones después el equipo domiciliado Milton 15 ya tuvo 90 triunfos 230 presencia en el podio 79 por position 84 vueltas rápidas 22 dobletes y 5 campeonatos de constructores aparte de sumar los 6 de pilotos que fueron cuando 4 con Sebastián Betel entre los años 2010 y 2013 y 2 con el neerlandés Max Verstappen en 2021 y el recién logrado de este 2022 y bueno, y con esto me despido adiós, camifuera, chao